Música Muy buenos días compañeros, soy Darumloid y hoy les he bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Gran Beta 1.3.1 Hemos hecho ya toda la beta y estamos ahora en el postgame, por cierto no creí que había tanto postgame Y sí, sí, quiero darle las gracias a Parain Saint Sensei que me ha puesto en un comentario donde está todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ir a buscar Así que vamos a continuar, lo que voy a hacer es continuar con lo que queda del postgame de la beta 1.3 y luego haremos la de la 1.2 que nos queda todavía por hacer también Vale, según lo que tengo apuntado, la hija de NTSURGES ya hemos luchado, el guardián legendario ya hemos luchado, Blanca en el café Lupini ya hemos luchado Vale, tengo que ir contra Franmore, vale, Franmore dice en la ruta 511, vale, esa es la de abajo A ver, esa por aquí Vale, y tengo que ir como a un lago o algo de esto, ahora lo único que no sé es luchar aquí con todo el mundo Puede que me haya saltado alguno y vamos a ver si me he saltado alguno, ¿no? A ver, por aquí Vamos Vale, le tengo que poner repelentes, está claro que hay que ponerse repelentes Está claro que hay que ponerse repelentes Vale, ahí está Y vamos a ver, repelentes, repelentes Vamos a poner repelentes Vale, super repelentes, da igual Ahí está, y vamos a encontrarlo Vamos a ver, me han dicho que estaba por esta ruta y en la parte de arriba Vale, creo que es este Vale, Franmore, youtuber Me habéis dicho mucho que vea su canal, que es muy interesante Y que se semeja mucho a nosotros Es decir, podríamos hacer incluso colaborar y algo Ya veremos, ya veremos Vamos a ver, tengo que verlo, tengo que mirar su canal A ver, coméntame, ¿qué pasa por aquí? Hola, estaba observando esta pequeña laguna Los Moobies de Orbeez suelen vivir en estas zonas con lagunas y ríos Ups, lo siento, te estaba hablando sin más sin presentarme Mi nombre es Franmore, soy un guardia legendario Para ser preciso, el del Pokémon Rey del Mar, Kyogre No tengo mucho que hacer últimamente Así que visito las lagunas de Orbeez para ver que todo vaya bien Y también intentar evitar al guardia de Groudon Ya sabes que Kyogre y Groudon se descontrolan mucho Si se encuentran y les vale un pepino que seamos sus guardias Arrasarán con nosotros si nos metemos en medio Cuando ocurre eso, debemos de llamar a Dracer, el guardia de Rayquaza Como sea, te estoy aburriendo con esto, ¿verdad? Estoy con ganas de un combate No traigo todo mi equipo Pokémon ahora mismo, ya que está descansando Pero aún, si no estoy en forma, ahora mismo deseo un combate Hace tiempo que no tengo uno Venga, vas a valer queso Vale, vamos a ver, vamos a valer queso, dice A ver Vale, tiene 1, 4 Verónica, vale, ¿qué tengo yo? Madre mía, espérate que tengo a Fernando Bueno, vale, tengo triturar Tenemos triturar Vale, 5 rayos, no debería hacer mucho daño, ¿no? Ua, cuidado, eh, triturar Vale, lo único es que Estoy pensando, seguro que tiene el... Ah, no, pues tiene la valla cibre Vale, vamos a hacer cambios, a ver Vamos con Luisfer Lo que pasa es que Luisfer le puede hacer mucho daño con el psicorrayo Vamos con Stear Vamos con Stear Vale, está psicorrayo a Stear Lo aguantamos Vamos a ir con tijera X Vamos, ya está Verónica debilitada Bien A ver ¿Qué más tienes? Chona No sé quién es Chona Venga, no cambio ¡Madre mía! Chona, pedazo de Chona Dios, ¿qué narices le hago? A Chona A ver, lo siento, pero es que no voy a poder hacerle nada Es volador, dragón Tijera X Soy más rápido, eso es bueno La verdad es que Stear es bastante rápido Aunque no tiene buena defensa Porque... Adiós Ahí está No tenemos buena defensa Pero la verdad es que sí que somos bastante rápido Vale, eso le voy a sacar a Marvy Vamos con Marvy Vamos Y... Rayo hielo Es por cuatro Así que no va a aguantarlo ¡Vole! Ahí está Chona debilitada Bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Finia Esquín no tengo ni idea ¿Qué es Finia? A ver ¿Quién saco? ¿Sacamos a Usagi? ¿Sacamos a Lea? Voy a sacar a Usagi Que es tipo Ada Y yo creo que podemos aguantar Pero no sé quién es Finia ¡Vale! Es un Miloti ¡Oh! Maldita sea Es un Miloti Tenía que haber sacado a... ¡Oh! Vale Eh... Fuerza Lunar Vale Nos queda... ¡Wow! Rayo hielo Vale ¿Y qué tienes? Lleva 10 restos Vale A ver Eh... Beso Drenaje Por lo menos nos recuperamos Aunque no le quitemos mucho Pero por lo menos nos vamos a ir recuperando Vale Rayo hielo Creo que el rayo hielo me curo Con el beso drenaje Con lo que le quitamos Lo que pasa que claro 10 restos Que es un problema A ver Sí, sí Me curo Me curo Podemos ir Si él hace rayo hielo Si él hace rayo hielo Yo hago beso drenaje Venga, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Beso drenaje Bien Ahí está Vale El siguiente Creo que acabamos con él ¡Ah! Cambiado Maldito Ha cambiado Vale, vale, vale Ha cambiado Ha cambiado Usagi Confío en ti Fuerza lunar Nooo, un restaurador Vale, un restaurador Lo malo es que estamos confundidos Vale, consigo hacer fuerza lunar Genial Vale, 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 vale A ver Vamos a seguir con el beso drenaje Estoy confundido Que es lo malo ¡Ah! Consigo hacerlo Bien Consigo hacer el beso drenaje Vale, rayo hielo A ver si hemos salido ya de la confusión ¿En serio? ¿Me ha congelado? ¿En serio? Nos ha congelado Vamos Maldita sea Hay que descongelarse Y tiene recuperación Vale, tengo que cambiar de Pokémon Vale, hay que cambiar de Pokémon Porque es que encima tiene recuperación Marvy Fernando Liat Pero es que el rayo hielo me va a hacer daño Lo malo va a ser el rayo hielo Vale, Sur Eso no me hace daño Bien Vale, vamos a ir con el Vale, hoja aguda Maldita sea Vale Lear Puedes hacerlo, Lear Vale, hoja aguda Bien Vamos Casi 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 Pero estamos confundidos Y tiene el rayo hielo Cuidado Restaura todo Maldita sea Maldita sea Con el restauro todo Lear Lear Confío en ti No Esta vez me daño Vale, esta vez me daño Rayo hielo Que me va a hacer muchísimo daño Vale Venga Lear Hoja aguda Bien Vamos Casi Casi Vale Si hiciera recuperación Para curarse Me vendría bien Porque yo si acabaría con él No Rayo hielo Que acaba con nosotros Maldita sea Vale, a ver A ver, a ver Con calma Con calma Con calma Vale Me puede hacer muchísimo daño Me puede hacer muchísimo daño Pero vamos a ir con un pico taladro Vale, ya está Digo, el rayo hielo Me puede hacer muchísimo daño A Luis Fe Pero conseguido Morty 89 No sé qué es Es que tiene los nombres Y no sé Oh, vale Vale, 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 vale Pico taladro Genial Morty 89 Es un Shini Pero es planta además de psíquico Podemos con él Vale, sí, con rayo Pero Luis Fe Aguanta, 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 aguanta Aguantada Madre mía Vale, ¿qué tiene? Vaya Cidra Sí, cómo no Cómo le iba a tener Vaya Cidra A ver Vale, no se cura No hace restauro todo Así que Morty 89 Debilitado Bien Vale, 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 vale Uf, ya está, ya está Vencimos a Frank Mort No me esperaba esta calidad en ti Hombre, no eres nada malo en este combate Toma esto como recompensa Vale, huevo suerte Genial Con este objeto podrás subir más velozmente a tus Pokémon Es muy útil cuando quieres integrar nuevos aliados En tu equipo lo más rápido posible Lo entenderás cuando viajes con reglas Nudelot ¿Qué es un Nudelot? Te lo dejo de tarea para la casa Por ahora me quedaré por aquí un rato más Espero nos volvamos a encontrar en un futuro Si me derrotas una vez más en un futuro Te dejaré entrar en la prueba de Kyogre Pero hasta entonces que la suerte te acompañe ¿Vale? ¿Algo más? Realmente es una pena que el nado que estaba en la torre primordial ya no exista Se contaba que era bellísimo Vale, vale, vale Uf, vale No ha estado mal el combate No ha estado nada mal el combate Fijaros, eh Nos ha debilitado a Stear y a Lea Pero Fernando, digo, Luis Fer ha mantenido ahí el tipo Perfecto Vale, a ver ¿Qué más me queda hacer? Tengo que hacer también la prueba legendaria Pero eso va a ser un capítulo entero Como habéis dicho Que esa es muy complicada Y que se va a llevar tiempo a hacerla Así que podéis intentar hacer primero todo lo demás Vale Segundo combate contra Cabra Loca Debes ir a la ruta 505 Y tengo que hablar con un anciano Vale, vamos a ver No, no, Pokémon Si estábamos bien A ver, céntrate Céntrate Ahí está Luis Fer Bueno, 505 ¿Dónde está la 505? 504 Vale Bien Comunicación 508 ¿Dónde está la 505? Va, está aquí Vale, entonces voy a venir desde aquí Desde por los rena cuajo Lo primero de todo es curarnos Lo primero de todo es curarnos Vale Venga, venga Más rápido Ahí está Vale Y ya está Ya está Ahí está Vale, estamos curados Vale, vámonos Ahora vamos a ir un poco más rápido Quieto Quieto por aquí A ver Tengo que quitar la 505 Que creo que será esta Si no me equivoco Era por este lado Voy Quítate del medio Que voy Ruta Ruta 504 Necesito la 505 ¿Dónde le dices Está la 505? Vale Por ahí no es Por ahí está un poco Por ahí está un poco Vale Repelente Vamos a utilizar otro Vale A ver ¿Dónde le dices Está esta ruta? No sé si he luchado Contra esta tía Eh Una casa Guay Vale Ese era un Pikachu Que luchamos contra él ¿Verdad? Ah No puedo ir por ahí Maldita sea A ver 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 Vale Por aquí Creo que me han dicho Que está en la zona sur Porque tengo que coger Como un barco Pero no sé cuál es A ver Por aquí abajo Vale Y encima es que no sé Contra quiénes he luchado A ver Que va a ser por aquí Vale Esto es agua Aquí hay agua Vale Creo que va a ser esto ¿No? ¿Este tío quién es? No sé quién es Vale Pero me han dicho Que tengo que hablar Con el viejo A ver Vamos a ver Buenas Javain Puedo llevarte A las tres islas Que antes Pertenecían Al desierto Garcho De momento Puedo llevarte Solamente a la isla Gaby Por el módico Precio De 200 Pa' qué dólares Venga sí Es que lo necesitamos Vale Te llegamos Bien A ver Estamos en la isla Vale No quiero No creo que haya nada En la isla A ver Quito Esto ¿Y esto qué es? Estoy concentrado Guay A ver Espérate Bienvenido a la isla Gaby Donde estarás seguro De que un Ghiblet No te arrancará Una extremidad Por meter un pie Al mar Vale A ver Hola Dale No se siente bien Bajo mis pies Aquí nos eficienciamos En la pesca Eso debido a que Esta zona No está poblada De candomens De Ghiblet Que nos ataquen Bajo el agua A ver Va a casa A ver Me han dicho Que lo hago mal Que tengo que mirar El lado izquierdo No el lado derecho Así que vamos a mirar Los dos Por ahora Adiós Aquí y aquí Que la cristalera Dice que lo hago mal Porque solo mire un lado Una vez fui Con mi vecino Cabra voladora A pescar Mientras yo capturé Las mágicas Cabra Pesco Un captor ¿No es eso perturbador? Vale La verdad es que sí Como consiguió pescarlo A ver Vamos por aquí Vale Con este Eh Hay un centro Pokémon En la isla Hay centro Pokémon Guay A ver Hola Yo quiero ser El mejor entrenador Puchamón Esta isla Es algo aburrida Nadie Hace fiestas Mejor me Devuelvo a mi pueblo Eh Habla conmigo La respuesta es fácil No te compliques la vida ¿Cuántos son? Uno más tres Soy fan De la serie de novela Pasión De Pokétuber A ver ¿Se puede comprar Aquí algo interesante? A lo mejor Hay algo que sea interesante Vale 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 Más o menos Hay lo que hay en todos los centros Así es que no Seguimos Por aquí Estoy curado Así que no Uy Hay dos aquí Hola Me quiero casar Con algún hombre De esta isla Y que me mantenga Adiós Lado Total Uf Estoy cansada De trabajar Me estoy temando Un descanso Mientras la comida Está lista Esta es la que nos cuenta La historia ¿No? Has visto Madre mía Con la trilogía Del visanador Este Ese pisar Debería De jubilarse pronto Estoy atras Las narices De que siempre Nos hablen De eso Esta enfermera Me tiene cautivado Con su inusual Color de cabello Estoy enamorado Me está espiando La de ahí arriba Por favor Espere Que la comida Aún no está lista Vale Que ni nadie A ver Este siempre nos da algo La cocinera Toma esto Y cura total Es que siempre nos da algo Hay que venir a hablar La cocinera es muy buena Con nosotros Siempre nos da cosas Vale A ver Seguimos buscando Seguimos buscando Estoy curado Verdad A ver Si me voy a meterme En un combate Y no estoy curado A ver Sí, sí Estamos completamente curados A ver Hola Eh, eh Anciano ¿Conoces a la pequeña Momo Que vive en esta casa? Sus padres murieron Hace medio año En un accidente marítimo Mientras pescaban La pobre ha entrado En negación Desde entonces Cada mujer o hombre mayor Que entra a cuidar De ella un poco Acaba siendo llamado Papá o mamá La pobre vive sola En esta casa Es nuestro deber Cuidarla Hasta que acepte Que sus padres Están muertos A ver Vamos a ver a Momo Momo Hola Momo Nada Nada Y esta Nada Vale Seguimos 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 Nada Y nada Ahí está Caer Es muy inquieto Y le gusta Luchar No se lleva bien Conmigo Un Lárbitar Vale Ponemos nombre Lárbitar Espérate ¿Dónde está Lárbitar con los nombres? Jatrack Vale Nos ha dado un Lárbitar Genial A ver A ver Minúsculas Minúsculas Jatrack 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 Vale Aquí Y A ver Que digo No sé si lo estaba poniendo bien Sí Lo estamos poniendo bien Fin Vale Tenemos una Gracias a ti Tengo un peluche de monedas Y si tienes otros peluches Venga a regalármelo Por favor Así seré más feliz Tete Vale Creo que tengo otro A ver Esperaros Porque creo que tengo más peluches Creo que tengo otro más Vale Me quedo un peluche de Kitty Ahora Con mi peluche De algo me paga Si no estáis en casa Por lo que siempre estoy sola Gracias por acompañarme Eh Eso es un peluche de Kitty Oye hermanito ¿Me da ese peluche? Vale Vamos a dársela Tiamo Toma esto Lo encontré en la playa Mientras mojaba mis patitas en el mar Vale Una perla grande Meh Preferí otro Pokémon Vale Le hemos entregado dos peluches No sé si esto va así O como va O he metido la pata Y no había que darle los peluches A lo mejor no había que darle los peluches Bueno Vamos a ver A ver Ey Le ha hecho a sonreír Vale Ya está Digo A lo mejor me decía algo nuevo Pero no Vale 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 A ver Hola Suelo pescar durante las mañanas En la casa con un jardín vive el loco cabraloca con su waifu Jejeje Vive con su waifu A ver Vale Vale Voy por aquí Eh No he entrado en esta casa ¿No? A ver ¿Qué hay en esta maldita casa de aquí? Déjame pasar Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Hola? Ah Es una tienda Viene por un pedido fresco de fibas recién capturados Si me antoja un magicar al vapor Se come con los pokémon ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí no hay bichos A que no mola esta isla Puedes pesca A que no mola esta isla Puedes pescar muy tranquilo Sin el temor de que un guible de ambiente Te arranque un brazo A ver ¿Qué hay narices es esto? A la tienda de fibas En que puede ser Magikar Fibas Y Horsi Vale Se pueden comprar Y esta otra de aquí A ver que vende Carvanca Craveller Leuberai No sé cuál es este Vale Bueno Cosa que hay que tener en cuenta Vale Bien Bien No está mal No está mal Vamos a seguir investigando Me gusta mojar Mis piernas A ver Más gente por aquí Otra casa Ni un Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Nada, nada, nada Estas casas no tienen nada Es que ni las papeleras Nos dicen que no tienen nada A ver Nada Y nada A ver Señora anciano Cuénteme cosas Este lugar es muy tranquilo Es el paraíso Para la gente vieja A ver Ya está Vamos, vamos Nada Que no tienen nada A ver Entramos aquí Hola ¿Qué tal? En el mar La vida es más sabrosa Vale Vayas Casa de cabal Vale Aquí está Suele pescar Durante las mañanas Vale, vale, vale Hay unas lápidas Y todo aquí Aquí yace Coete Primer tanqueador De bola hielo Aquí yace Vejita Primer amada Por todos Un Gengar La mandó a volar De una bola sombra Aquí yace Los restos De Axel II El cual dio su vida Para derrotar A un Mega Hidraigo Que descanse en paz Madre mía Vale, esto es un Pokémon Que ha perdido Me imagino Durante sus bloques Vale, las cogemos ¡Uah! Hay algo ¡Ay! Hay un fallo aquí El número de objetos No es válido Vale Lo malo es que creo Que se va a cerrar Ya estoy de vuelta Vale, vale Estoy aquí He tenido que hacer todo El maldito Bud Ha reiniciado el juego Así que todo lo que habíamos hecho En el episodio de hoy Se había borrado He tenido que volver a hacerlo todo Y bueno, creo que más o menos Lo he hecho todo tal y como Hicimos el otro Y estaba aquí No cojáis estas vallas Ni esta Ni esta Porque se produce el Bud Supuestamente es un error De que no está bien insertado El objeto O sea, esa valla Y por lo tanto Se produce el Bud Las otras dos las puede coger Porque esta es una valla Melon Es más Me he dado cuenta Que cuando estaba viendo Que no dice Que tipo de valla es Por lo tanto Es por lo que se produce el Bud Así que podéis coger Las dos de los extremos Pero esas dos No las cojáis Que se reinicie el juego Vale, ahí está Y bueno Vámonos Vamos a entrar Creo que ya solo me quedaba esto Voy a hacer el combate Iba a hacerlo más largo El episodio de hoy Pero es que se me Eso es una caña Ah, es un cuadro Que está pintada la caña Que me dijeron Una caña de verdad Que le quería hacer Más largo el episodio De hoy Para que la pospeta No fuera tan Tan larga Pero es que He tenido que volver a hacer todo Y claro Se me ha ido Tal vez al mismo tiempo Para ver Está guay La caña aquí Está guay la caña A ver Voy a mirar Todas las librerías Y todos Por si hay algo interesante A ver Por aquí nada Más lit Vale Hay unos papeles Que parecen Recibidos De hipotecas Rotos en pedazos Si los juntas Puedes ver La palabra Infride Marcado en la hoja Vale 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 Es un tallero de cañas Ojo Es un tallero de cañas Vale Recuerda Máhu Tienes piernas Puedes usar Patada baja Recuerda Solo existen dos dioses En este mundo Tumor Y moca moca Vale Esto tiene que ser De episodios suyos Del canal Busca Gracias legales Para evitar cumplir Una apuesta Que pierdas Eso que pasa Perdiste alguna apuesta Y no la cumpliste No, no Uy Este quien es Es Fluffy Este Fluffy parece Saber cocinar Vale, vale, vale Vamos a hacer el combate Que se va a ir el episodio A ver Aquí está Cabre volador Oh Dios mío Eres Dar Cuanto tiempo sin vernos Estoy ahora mismo De relance Aquí en mi casa ¿Te gusta esta isla? A mí me fascina Es un lugar tranquilo Con una buena línea De internet Y muy tranquila Puede pagar Esta casa Con las ganancias De mi programa En la TV En la televisión Se siente bien No tener que pagar Hipotecas ¿Verdad? ¿Viste a la Fluffy En la cocina? Es la cría de abejita Una manfaros Cusé en galos Es una pena Que le haya llegado El día de su fallecimiento A manos de un Gengar Vale, está La lápida Que estaba fuera De hecho Está enterrada afuera Junto a cohete primero Y árbol segundo Ellos fueron unos héroes En mis aventuras En este mundo Pero incluso Los Pokémon Pueden morir Recuerda eso Jamás debes De bajar la guardia Siempre visita El centro Pokémon Y mantén Tu equipo Pokémon En buen estado ¿Pero no luchas? Ah, por cierto Ya que te tomaste El tiempo de visitarme Te pedí un combate Prepararé un equipo especial Para cuando nos vieran ¿Será que prepararé un equipo especial Para cuando nos viéramos de nuevo? Vale, vamos a hacer el combate Muy bien Brutus No pudo estar hoy Debido a su campaña Como alcalde en Kalos Pero estoy seguro Que los demás Darán buen combate Vale, vamos a ver Nos enfrentamos Volvemos a enfrentarnos Porque ya nos han enfrentado Una vez con el Cuidado con 16 Tumor y azul Va, arriba tienen nombres Vale, y es doble Vale, a ver como lo hago Oh, esto es malo Vale, mía Tenía que haber cambiado Los Pokémon Tenía que haber cambiado Los Pokémon A ver, podemos hacer Voy a hacer Ida y vuelta Se lo hago No vamos a hacerse la Elf Para irse y nos vamos Y... Vale, en serio Es que no sé qué hacer Vale, un Mega Gotar Aunque es también volador Que es el problema Vale, vamos a ir con Tijera X Voy a intentar cargarme a Tumor Y ya está A ver ¡Es Mega! Cuidado que tiene un Mega Mega Vidril Vale, fijaos Soy más rápido Este es más rápido Que Mega Vidril Vale, y de vuelta Ahí está Y podemos cambiar Vale, regresamos con Dari Y... A ver A ver ¿Quién me viene bien? Esporador Vamos a ir con Marvy ¿Me viene bien Marvy para los dos? Vale, me hace Tijera X A mí... ¡Maldita sea su Tijera X! ¡Ojo con su Tijera X! Vale, y hace Cascada Que soy Fuego También me va a hacer daño ¡Madre mía! Por favor ¿Qué me estás contando? La que me ha liado aquí En un momento Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos con Luis Fer Vale, a ver Eh... ¡Uh! Hay que cargárselo como sea Vamos con Lanzallamas Ahí está Y... Pico Taladro No fastidies Encima utiliza Restaura a todos Vale A ver Vale, Lanzallamas Que tiene que ser muy, muy efectivo ¡No! No he acabado con él Pero Pico Taladro Sí, más rápido Bien Vale, ya está Debilitado Genial Vale, cuidado Marvy Cuidado Marvy Como me hagan el ataque a Marvy Y acaban con Marvy Terremoto, maldita sea Vale, me ha hecho terremoto Ha acabado con nosotros A ver, a ver, a ver, a ver Vale Ahí está Terremoto no me afecta A ver qué saco ¡Uuuh! No sé qué sacar, eh Hemos perdido dos Pokémon ya Mmm... Podría sacar un Sagi Vamos a sacar un Sagi Vale Y... ¡Uah! Vale, a ver Vamos a intentar cargarnos A Leblanc Porque puede que tenga El Manto Espejo O algo ¡Uf! Vale Me puede hacer muchísimo daño Cuidado que me puede hacer muchísimo daño Vamos a ir con Pico Taladro Voy a intentar cargármelo Venga, vamos Vale, Fuerza Lunar Espero que no tenga Manto Espejo En serio Vale, mira, el Terremoto como daña Menos mal Cuidado Contador Vale, cuidado que tenía Contador ¿Qué tienes? Vale Puedo con él, puedo con él, puedo con él, puedo con él Eh... A ver Vale, beso de verdad que se lo vamos a hacer ahora azul Y el Pico Taladro se lo hacemos a Leblanc Y vamos con él No fastidies el restauratodo Vale Vale, vale, vale No contaba con el restauratodo No contaba con el restauratodo Maldita sea Colmillo Hielo Encima tiene Colmillo Hielo ¡Ah! Maldita sea Vale ¿Y tú qué tienes? Te lleva 10 restos A ver Se acabó Se acabó Se acabó Fuerza Lunar Azul Y... Cuya nociva A ver si lo envenenamos Azul Vamos todos contra azul Vamos todos contra azul Fuerza Lunar Y azul debilitado Bien Vale, azul está debilitado Genial A ver, vale Contador Y... La falla Vale, pero es que se ha recuperado casi por completo ¿Eso qué es? ¡Ah! No sé qué es Vale Tiene que ser uno de los Pokémon de Alola Pero que tiene invención especial aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué será? No sé qué es ¡Uf! A ver Fuerza Lunar Voy a ir a por él Y... Y... Hagamos vuelo también a por él Vale Hace protección Maldita sea Vale, hago vuelo Me voy Vale Fuerza Lunar Se está protegiendo Vale Contador Lo falla Ahí está fallando Contador Perfecto Vale Se va a recuperar por completo Con todo lo que le quité Con todo lo que le quité Y se va a recuperar por completo Vamos a ver Vale Hacemos vuelo Creo que es bicho Guapo No es muy efectivo Vale No es muy efectivo Cuidado Que no es ninguno de los dos ataques Es efectivo Humareda Vale Hay que hacerle ataques del tipo agua ¡Ay! Luisfer Maldita sea Vale A ver Vamos con ataques del tipo agua Vamos a ir También tienes restos No fastidies Vale 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 A ver Centrémonos Centrémonos Vamos con Lead Con Lead no Vamos con Fernando Vale Vamos a ir con Escaldar Ahí está Y... A ver ¿Cómo lo hacemos? Es que no sé qué tipo es En serio Voy a hacer Excavar también Vale Excavar Me largo Usagi hace Escaldar Y con un poco de suerte Se quema ¡Vale! Es fuego Es fuego Es fuego Vale Usagi nivel 58 Bien Manto Espejo Cuidado que este tío Tiene Manto Espejo Cuidado que tiene Manto Espejo Torpedo ¡Woo! Vale Y este es tipo agua Creo Creo que es tipo agua Vamos a ir con un beso drenaje Ahí está Le hacemos Excavar No le voy a hacer nada Ahí Es agua Es agua Es agua Es agua No es muy efectivo Pero ha acabado conmigo Vale Contador y falla A ver Centrémonos Centrémonos Que esto se está complicando Vale Solo me quedan dos Pokémon Solo me quedan dos Pokémon Bien Vamos a ir con Oja Uda Pues yo iré por él Y voy con ir de vuelta O con triturar Vamos con triturar Venga Vale Triturar Vale No es que le quitemos mucho Aquacola Maldita sea Para, 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 para Un Pokémon para cargarse a los dos Cuidado, eh Cuidado con el combate Vamos Dime que te cargas a Torpedo No Aguantado encima Vale Me los ha grabado Bien Vale, vale, vale Se ha recuperado por completo, eh Cuidado Que se ha recuperado por completo Vamos con otro Ojo Aguda Vale Soy más rápido Bien Porque Torpedo Entonces está debilitado Vale Hay un problema Porque tiene Manto Espejo, eh Tiene Manto Espejo Es decir Que puede acabar con mi Pokémon Utilizándome el Manto Espejo, eh No Todavía tiene otro Todavía tiene otro Maldita sea Bote Vale Vamos Vale Hacemos Bote Me quito Tajo un brío No estoy Venga, 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 venga Vale Manto Espejo, eh Cuidado que tiene Manto Espejo Vale Hacemos Bote Vamos Vale Bastante bien Vale Tajo un brío ¿Cuánto quita? Vale No me quita mucho Manto Espejo, eh No fastidies Que está con el Manto Espejo A muerte Está con el Manto Espejo A muerte Bien Vamos a ir otra vez Con Bote Vale Hago Bote Me largo A ver Tajo un brío No estoy Ahoritamos el ataque Manto Espejo Está con Manto Espejo A muerte Está con Manto Espejo A muerte Vale Vamos Casi Vale Casi, casi, casi Vale Contador Vale Vamos a hacer lo mismo Que antes A ver Vamos una vez con Bote Bote Vale Tajo un brío Que yo estoy Quitamos el ataque Manto Espejo No me fastidies Con el Manto Espejo No me fastidies Con el Manto Espejo Vale Árgore tributado Bien A ver A ver Le queda un Pokémon Pero tiene Manto Espejo Tiene Manto Espejo Que eso es fatal Tengo que recuperar Uno de mis Pokémon Vamos a ver Mochila Tengo a restauro a todos ¿Verdad? No O máximas porciones A ver Restaura a todos No A ver, a ver, a ver Vamos a ver Restauro a todos Y si Máximo revivir Aquí está Vale A quien Y que le haga daño A quien Y que le haga daño Yo creo que Stear Iba a ser el mejor Yo creo que si sacamos a Stear Voy a recuperar a Stear Vale Revivir al máximo Ahí está ¿Puedo sacar ahora un Pokémon? O vamos Combate uno contra uno No lo puedo sacarlo Lo puedo sacarlo Vale, Stear Vale, Stear sale Vamos 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 a por él Vamos a por él Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoja aguda O escaldar Voy con escaldar A ver Escaldar Ahí está Y tijera X Pero vamos Vamos Bien Y escaldar Dime que acabas con él Porque el Manto Espejo Nos puede hacer muchísimo daño No Vale Pero se quema Ay Manto Espejo Vale Lead 21 debilitado A ver A ver A ver Con calma Con calma Podemos con él Podemos con él No pasa nada He hecho el máximo revivir Precisamente por esto Porque sabía que me hacía Cura total Vale Se cura Pero da igual Vale Precisamente el máximo revivir Lo he hecho por esto Digo Sé que me va a hacer Manto Espejo Va a acabar con mi Pokémon Y necesitaba que estuviera otro Pokémon en pie Wow Qué combatazo Qué combatazo Ja 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 Caf Caf El Mpanet Puedo conmigo Realmente eres fuerte Vale 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 No eres de la mano compañero Toma esto por derrotarme ¿En serio? ¿Protección? Hay veces en las que necesitas Frenar los ataques enemigos O ganar tiempo Este movimiento es muy útil Para ambas cosas Quiero luchar otra vez contigo Cuando tengas las 8 medallas Ven a verme Prepararé otro equipo especial Para ti Vale Este tío vuelve Vale 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 Vamos a dejarlo Vamos a dejar Vale Mira el episodio Por Dios Qué largo va a ser Entre Y eso que no he vuelto a poner en eso Todo lo que he hecho al principio Vale Vamos a curarnos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uuuu Oye Ha sido complicado Ha sido complicado Por el Manto Espejo Es que tiene el Manto Espejo Que es que sabía que me la liaba con él Digo Me la va a liar con el Manto Espejo Vale Ya está Bueno vamos a regresar Y continuaremos con la posmeta Porque es que se ha ido en tiempo Madre mía Y eso que quería hacerlo más largo el episodio Y si Me ha salido más largo el episodio Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Llévanos Volvemos a la ruta 505 Si volvamos Vale Y ya llegamos Vale A ver Vale Estoy mirando la Estoy mirando Y creo que este tío Es con otro de los que tenemos que luchar Así que me voy a quedar por aquí Nos quedamos por aquí Nos quedamos por aquí Porque creo que ese es otro de los que tengo que luchar Porque a ver Voy a mirarlo bien Pero yo creo que sí A ver A ver A ver A ver A ver Vale Pueblo Renacajo Ruta 505 Al sur 504 Saliendo de Vale Es este Este tío es otro de los que tengo que luchar Así que me quedo aquí Y ahí tengo que ir también al pueblo Renacajo Que está al lado Bueno Nos quedamos aquí Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Continuamos con la postbeta Casi casi he acabado con lo de la postbeta De la beta 1.3 Me queda hacer la prueba La prueba legendaria Así que voy a hacer primero Todo lo que es lo que queda de la beta 1.2 Que no debería ser muy difícil Porque hemos subido de nivel Tenía que haberlo hecho antes Y No sé Quedará uno o dos episodios Como mucho Un episodio para lo que queda de la postbeta Y luego la prueba legendaria Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríos a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!